de ellos también es el que encabeza esta comisión del concurso de gastronómico dos mil veinte. A nuestro amigo Rafael vamos a ceder los micrófonos también que va a dar la palabra de bienvenida en este concurso gastronómico. Bienvenida señoras autoridades señorita de Nichicoma, Baca, su prefecta del distrito de Buenos Aires, señor Wilmer Choquehuanca López, su prefecto provincial, técnico Norbert Tejada, guiroso, bienvenidos, señor gerente, señorita magistral, compañeros, público presente, señores participantes del concurso gastronómico. Les doy la bienvenida y de todo corazón quiero desearles a las participantes suerte y que esto sirva como les sirva como un incentivo para seguir participando en los años posteriores. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias al responsable entonces de esta comisión y recordemos pues que nuestro distrito se dio inicio a las actividades del programa desde el día sábado once donde estuvimos también y fuimos testigos de el gran certamen de belleza que se llevó a cabo en el minicodiceo municipal donde fue elegida nuestra soberana pues la señorita eh Buenos Aires dos mil veinte María José. Ella también nos está acompañando el día de hoy está también presidiendo estos actos conmemoratorios y reiteramos el saludo a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí entonces vamos a dejar a los señores miembros del jurado calificador para que procedan a antes antes vamos entonces a dar pase a dar pase a las personas que han presentado sus platos típicos para que ellos nos puedan instruir en cómo ha sido elaborado y qué plato está presentando y luego ya nuestro jurado calificador estará eh dando nota pues de el puntaje a cada uno de nuestras participantes. Vamos entonces primero a horneado de patitas de chancho, camotes y plátano maduro. Quién es la responsable de este plato típico? Vamos a acceder en los micrófonos. Ella nos va a explicar cómo ha sido preparado. Nuestro jurado por favor, eh si ella nos va a explicar cómo ha sido preparado este potaje. Ah, ese es sudado, el primer es sudado de pescado. Sudado de pescado blanco con yucas y patitas de pulpo. Entonces, eh, vamos a acceder en los micrófonos a nuestra amiga Alicia, quien ha preparado este delicioso potaje y ya nuestro jurado calificador está tomando nota de, eh, de la explicación que nuestra amiga Alicia entonces estará gritando ya en estos momentos. Buenas tardes a todos los presentes. Eh, el plato eh, lo ha preparado mi abuela. Eh, el pescado es el pescado blanco con palitas de pulpo eh, ha sido eh, alineado con lo que son todos los ingredientes para preparar el pescado acompañado con el yucas. Bien, en estos momentos nuestro jurado calificador ya va a degustar de este delicioso plato de sudado de pescado blanco con yucas y eh, patitas de pulpo. Entonces, en estos momentos, eh, en estos momentos están saboreando estos platos típicos, el superfecto provincial, la superfecta distrital y nuestro amigo representante de la policía nacional que hoy nos visitan aquí en Buenos Aires, en nuestro amigo Tejado. Ellos conforman entonces el jurado calificador y a cada jurado tiene en sus manos eh, donde va a otorgarle el puntaje que corresponde a cada una de las participantes. Bien, mientras estamos entonces están ellos otorgándole el puntaje respectivo, les anunciamos que también eh, Alicia nos está presentando otro plato típico, horneado de patitas de chancho, camotes y plátano maduro. Dos deliciosos platos entonces está presentando ella en este concurso que viene llevando a cabo la municipalidad distrital de Buenos Aires en su setenta y seis aniversario. A nombre de la municipalidad, a nombre del señor alcalde, a nombre de los señores vigilores, funcionarios y personal que elaboramos en esta institución, reiteramos el saludo y el agradecimiento a todos nuestros participantes. Ya otorgaron entonces al primer plato típico, el puntaje ahora para nuestro jurado calificador corresponde al horneado de patitas de chancho y camotes y plátano maduro. Alicia termino de explicar cómo ha sido preparado este tipo. Bueno, eh, el secreto es dejar el chancho prepararse desde una noche antes. Eh, los maduros y el camote son preparados desde muy temprano y para que todo resulte muy delicioso está acompañado bien, ahora también nuestro jurado plátano maduro de frío. Vamos entonces a nuestro jurado también para que pueda favorear ese delicioso plato y luego puedan otorgarle el puntaje que corresponde a nuestra amiga Alicia. Gracias. 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 Entonces el jurado calificador en estos momentos se está saboreando. La amiga Denise se está también saboreando el plato y va a tolar el puntaje que le corresponde. Vamos entonces. Se está tomando de vida nota nuestro jurado calificador. Bien, ahora gallina horneada con talla harina. Corresponde a nuestra participante, la señora Elvira, Elvira Suyón. Ah, María Goretti. María Goretti nos está anunciando en representación de María Goretti, la señora Elvira. Presenta entonces gallina horneada con talla harina. Bien. Y su cafecito, cafecito pasadito. Ella nos va entonces a explicar cómo ha sido la preparación de este podcast. Bueno, ante todo, una buenas tardes. Primeramente agradecer y adiós por permitirnos estar aquí presente en el 76 aniversario de nuestro querido distrito de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, se deja marcarar con todos sus aderezos un día antes. Y de ahí, este, lo ponemos, esto lo hemos hecho a leña, ¿no? De ahí su tallarine y su ensaladita. Y su mozaxita criollas. Bueno, ahora sí, el jurado va a saborear en todo ese potaje. Ahí tenemos los tenedores, el cuchillo, para que puedan, este, saborear este delicioso potaje. Y luego también ellos, nuestro jurado, tomando nota, estará brindándole el puntaje que le corresponde. La superfecta digital, entonces, en estos momentos, en el distrito de Buenos Aires, es la primera que saborea este potaje con sus chifres. Y luego lo hace el superfecto provincial. La señora que está presentando este plato está nerviosa, un poco nerviosa. A ver, tiene las palmas, por eso está nerviosa, la señora. Tiene palmas, a ver, de todos, las palmas para nuestra concursante, la señora Elmira. Bueno, en su perfecto, lo más criollo, que la reina criolla con la mano, se puso su poción para saborear este potaje. Luego lo ha hecho también nuestro amigo, el técnico de la policía, Nacema. Ahora sí, entonces, van a avisarle el puntaje que corresponde a nuestra participante número dos, la señora Elmira. Estoy presentando a María Corézio. Luego, ella. Ahora lo hace personal, la señora Elmira Suyón, horneado de hueco, de chancho, con sus platanitos y su camote. También su salsita. También cafecito, ¿no? También con su café, café pasadito. El presidente de la comisionada que saborea, pero tiene que esperar. Imaginariamente. Tiene que esperar. Ya tocará tu turno de que pueda saborear. Vamos, entonces. Ya están tomando nota de... De chancho al hueco. Ahora sí, chancho al hueco. Con horneado de hueco. A ese que le llaman el copuz, ¿no? A copuz. Ahora nos va a explicar la señora Elmira cómo ha sido su preparación. Bueno, el... Aderezamos todo un día antes. Y bueno, yo lo he aderezado desde la mañana y en la noche ya hacemos un fuego. Y lo ponemos al fuego, un hueco que le llamamos. Y ponemos los camotes, los plátanos. Y a las seis de la mañana lo sacamos para... ¿Cuántas horas más? Bueno, le he puesto a las siete de la noche. Y lo hemos sacado a las seis de la mañana. Bueno, casi doce horas, once horas han estado cosiéndose este potaje. Como ya lo explicó la señora Elmira, en estos momentos ya la comisión... Oh, perdón, el jurado. El jurado estaba saboreando ya este potaje. Están saboreando entonces para luego proceder a otorgarle el puntaje que corresponde a nuestra participante. Ahora sí lo hace a título personal la señora Elvira Zullón. De esta manera entonces, nuestros jurados vienden este arduo trabajo. Le otorgaron después el puntaje que corresponde a cada uno de ellos. Luego también, mientras lo están otorgando, anunciamos que nuestra tercera participante es la señora Laura González. Ella nos presenta chicharrón de chancho con camotes, camotes de brazo y su sarsita. Ese es el potaje que está presentando la señora Laura González y ella nos va a ilustrar más de cómo ha sido preparado este delicioso potaje. Chicharrón de chancho con camotes. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y agradezco infinitamente por haber tenido su gran gracia, ¿no? Me he invitado y aquí estoy presente. Y bueno, he preparado una cosa muy sencilla. Que es su charón de chancho con papitas doradas, con mantequilla y su camote. Y espero que disfruten de ello. Muy bien. Chancho, es más que muy mucho. Bien, ahora sí también este delicioso potaje lo va a saborear. ¿Cómo lo ha hecho usted? ¿Cómo lo ha hecho su preparación? Primero lo he hecho cocinar con agua y sal. Así, ya, pues, pues, eso lo pondré, ¿no? Que se consuma el agua ahí con él. Y espero que vaya dorando, dorando, ¿no? Y eso es todo. Ahí lo ha pasado el sartén. Ahí vino. Ahí vino. Entonces, recibe. Ya nos explicó entonces la señora Laura en estos momentos el jurado calificador. Van a saborear, o está ya saboreando, este delicioso potaje. Para también, luego, otorgarle el puntaje que le corresponde. A nuestra participante, travesora participante, la señora Laura González. Tres participantes, entonces, Alincia, Elvira y Laura, están demostrando, pues, el arte, en el arte de la cocina, cómo han preparado estos deliciosos potajes. Y en este 76 aniversario de creación política de nuestro querido distrito de Buenos Aires. Entonces, ya el procurado, a también el señor de la ley. La señora está también presentando con clarito, con clarito para que también el procurado pueda saborear este delicioso potaje. Están saboreando, entonces, y luego están otorgándole el puntaje respectivo. Bien, ahora sí, vamos a invitar al jurado para que puedan a ellos liberar, entonces, y puedan sumar el puntaje, sumar el puntaje, y ver quién de nuestros participantes ha obtenido el primero, segundo y tercer lugar. Antes de conocer los resultados, nuevamente vamos a brindarles las fuertes palmas a nuestros participantes en esta tarde ya. Las palmas, estamos de fiesta, estamos de cumpleaños, todos los bonaerenses, nuestros invitados, visitantes y todos, están de cumpleaños. Los premios, los premios de esta tarde son los siguientes. Para quien ocupe el primer lugar, se le va a otorgar 150 nuevos soles, y la que ocupe el segundo lugar, 100 nuevos soles, y la del tercer lugar, 80 nuevos soles. Estos son los premios. Además, un presente también que se les estará brindando a cada una de las participantes. . ... . Gracias por ver el video. Ahora entonces nuestro jurado calificador, antes de que también nuestro público pueda saborear estos potajes, luego de conocer los resultados, vamos a invitar a nuestro público para que puedan también saborear los potajes que han sido presentados el día de hoy. La profesora con la reina están que se saborean ahí por el potaje. Ya viene también, ya viene, ya viene, no se preocupe. Gracias. 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 Gracias.